que uno mira para el otro lado hola a todos, muy buenas noches bueno nada, estamos acá con Freddy, con Andrés con Víctor, en un evento de lanzamiento de Bucaramanga de Unicity Latino, pero bueno el día de mañana son las elecciones del plebiscito, ¿no? y es sábado en la noche, entonces bueno, nos estábamos esperando la gente, pero bueno, finalmente vinieron algunas personas y compartimos de igual manera la visión con mucha pasión así que, bueno Freddy ¿cómo viste? ¿cómo sentiste? bueno, yo realmente vine porque yo amo al equipo y voy a ir a apoyarlo, no sé si venga mucha gente por ser sábado y la elección y eso, así que bueno ¿qué dice Bucaramanga?